Qué tal amigos de Revista La Piedad, vean toda el agua que tenemos aquí en lo que es el río, aquí le nombran el tapón, esto está aquí prácticamente muy cerquitas de lo que es el Chaveño, el Chaveño está allá para aquel lado, y si volteamos para acá para atrás, acá está el maluco, vean el paisaje que tenemos aquí, vean esta chulada de paisaje, vean qué bonito está aquí, muy fresco, y lo mejor de todo, aquí en los ranchos, la vida siempre es un poquito más tranquila, no hay tanto ruido, no hay tráfico, y por lo que pueden ver, demasiada naturaleza, y bastante agua en estos días, les menciono aquí, les dicen que el tapón, esta agua, bueno, por aquí pasa el agua que viene de la presa de Huáscato, pero ahorita me estaba comentando un amigo aquí del maluco, que ahora sí que esta agua que está aquí, es la que se acumula acá en estos ranchitos para atrás, toda esta agua, estos arroyitos vienen para este lado, y aquí se desemboca hacia abajo, en esta parte de acá, hace como una separación, y esto se va para el canal, este canal alimenta bastante lo que son los sembrarios de por aquí, de ahí este, lo que es para jitomate, para lo que es este, el maíz, todo lo que son los sembrarios de aquí se alimentan, nada más que ahorita con las lluvias, pues no se requiere tanto del canal, porque como está lloviendo de diario, están bastante húmedas las tierras de los sembrarios, vean qué bonito se ve aquí, allá de aquel lado se alcanza a ver cómo está bajando el agua, aquí en lo que le nombran en esta parte, que es el tapón, esto que hicieron aquí como para retener el agua, como para cuando está muy escasa, aquí la retienen un poquito, y ya cuando se requiere alimentar la siembra, pues ya de aquel lado creo, es más allá de aquí está una puerta, no sé cómo es el nombre, que es la que permite que siga huyendo el agua hacia aquel lado, no sé si es de aquel lado o es aquí, pero yo por aquí en alguna ocasión me tocó ver a un amigo que conocí aquí, que es del maluco, creo que vive en Guadalajara, y él fue el que nos platicó un poquito de lo que hace para poder alimentar de agua todos los sembrarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!